Esta es la confianza del consumidor, esto es Inegi, la fuente, y estos son los del 2001 al 19 obtuvimos el máximo histórico en este año. Entonces, es un ajuste que se da y esta es la caída a la que se mencionó, a la que se hizo mención ayer, pero que le contesté que le podía demostrar que aún con esta caída, de todas maneras era el nivel más alto en varios años, desde el 7, el nivel de confianza del consumidor, o sea, nada más, aún con la caída, 12 años arriba y en 20 el máximo histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!